¿Cómo viene el movimiento? Hoy venimos a la escuela técnica desarrollando todo lo que es el tema de inscripciones, renovación y traslado. ¿Cómo viene el movimiento? La verdad que bastante bien, a primera hora de la mañana se movió bastante, tuvimos un par de inscripciones y alguna renovación, así que estamos bastante bien por lo que es la mañana de hoy. Y van por un público específico, ya pasó en el ISEO 1 y ahora con los estudiantes que llegan hasta aquí, porque próximamente ya van a estar habilitados para votar, la mayoría. Sí, exactamente, es un público específico, si bien tomamos en cuenta lo que es las inscripciones en este momento, pero la verdad que sí, el ISEO 1 se movió muy bien y esperemos que aquí la escuela técnica se mueva también, también aclarar que es un día solo. Y los estudiantes, los muchachos que están aquí en la UTU, ya vinieron preparados con toda la documentación para efectuar el trámite. Exactamente, los que ya han venido, han traído lo que corresponde, que es para la credencial la partida de nacimiento, que las piden allí en la Intendencia, y la cédula, asimismo alguno que no venga con la partida, nosotros mismos nos encargamos de pedirlo a la Intendencia y le traemos, le agilizamos el trámite. Por más que en la oficina constantemente están desarrollando los trámites, es bueno venir a los lugares para mover un poco más a lo que es los jóvenes. Exactamente, nosotros tenemos que venir a este público específico, y bueno, también estamos allí en la oficina con todos los trámites, pero abordamos acá en la UTU en este momento, y bueno, es lo mejor para ellos. Bien, y a nivel general, ¿cómo viene el tema de los trámites? ¿Están cumpliendo con todo? ¿Piensan que a previo a las elecciones ya van a tener encaminado todo lo que es el trámite de inscripciones? Mirá, esperemos que sí, venemos bastante lejos de lo que es todavía llegar a lo que es, básicamente a las inscripciones para lo que es las elecciones, pero está, creo que con el correo de los días se va a ir incrementando eso, y bueno, vamos a llegar creo bien. Bien, y van a continuar seguramente con las recorridas aquí en nuestra capital departamental y en otros lugares del departamento. Exactamente, el fin de semana pasado estuvimos en la ciudad de Paso de los Toros, y bueno, exactamente, vamos a recorrer toda la campaña, seguimos con esas móviles, y aquí en la ciudad vamos a ir precisamente a los centros estudiantiles, donde está justamente la gente que se va a hacer la inscripción por primera vez. Bien, repasar la documentación que deben tener las personas para efectuar el trámite, tomando en cuenta que ustedes van a seguir con esta recorrida por diferentes puntos. Bueno, para la inscripción es la partida de nacimiento, la cédula de identidad vigente, eso la partida la piden allí en la Intendencia Municipal 5, costo, y para traslado tienen que traer la cédula de identidad, la credencial anterior se la tienen, y se cobra 200 pesos. ¡Gracias!